Si me hace raro que Ángel no haya venido por aquí últimamente, ¿no? La última vez que le vi fue allí en la gala de empresarios. Probablemente sea por su nuevo empleo. ¿No te comenté que mi marido le ha ofrecido un empleo como delegado comercial en todas sus empresas tabaqueras? ¿De verdad? No, no lo hizo. Y él tampoco lo hizo. Esto te da una medida de lo ocupado que está. Me alegro muchísimo por Ángel. Bueno, se merece todo lo bueno que le pase. Seguro que el trabajo le va como anillo al dedo. Yo también lo creo. Ángel lleva mucho tiempo haciendo méritos para un premio así. ¿Y cree que tiene algo que ver eso con la desenvoltura que tuvo en la gala? Porque yo no escuché otro nombre más que el de Ángel Godoy. Doy fe. A mí también me consta que causó muy buena impresión. Pero si mi marido ha decidido contratarle yo creo que será por el buen pupilo. Que ha sido estos dos últimos años. Aunque te estaré eternamente agradecida por haberlo acompañado a esa gala. Fue una noche triunfal que sin duda lo posicionó en el sector empresarial. Bueno, lo importante es que pudimos dar credibilidad a nuestra reconciliación. Y gracias al beso que me dio yo creo que funcionó. Sí. Desde luego yo con ese beso también me lo creí. Dio muy buena impresión que nos vieran por allí, ¿verdad? Creo que no estaría nada mal que nos volvieran a ver juntos. ¿Otra vez? ¿Por qué? En una ocasión más casual, más cotidiana. O sea, si hacemos creíble nuestro idilio. He pensado que a lo mejor era buena idea que me acompañara Ángel esta tarde a casa. No creo que sea el momento más indicado, la verdad. Ángel acaba de asumir importantes responsabilidades y le conviene estar centrado en su trabajo. Y habrá tiempo más adelante. Claro. Ahora su trabajo es su mayor prioridad. Además, el buen sabor de boca que dejasteis en la gala de los empresarios perdurará en el tiempo. Es momento de recoger los frutos. Por supuesto. Yo estoy aquí para lo que usted mande. Adiós. 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 Gracias.